Esta canción desesperada no tiene ni orgullo ni moral Ni salta mi deuda ni pide piedad Según el ojo el corazón que me ha tocado es un metal precioso O el pozo de un café con sal en cal Conservo mi fe, mi felicidad está en ámbar A un bar cualquiera fui a parar para saciar mi sed Miserable y sin hambre de ser alguien Hay quien como yo en el aire sin saber qué hacer Entonces, ¿dónde queda el oro, la plata y el bronce? Los méritos que cosen mi autoestima y punto honor Entre el amor y el odio de las voces que oigo Os vais a morir igualmente Sigo estando yo No soy nada que no sepas y que no grite en público Nada que no puedas ver de lejos Algo que se olvida cuando está Como las cosas buenas Que no da consejos ni se deja aconsejar La niña a la que quise me besó cuando empezaba a verla en sepia Y ya no era tan niña que yo sepa Y no beso al niño que iba detrás de ella Beso la intelequia De un incomprendido en otra época Han pasado muchos años y han pasado muchas cosas Y han pasado ya y da vértigo Yo solo tengo estrofas Que saben aún a otras Que saben lo que quema la verdad Y son mis manoplas ¿Tú tienes algo? Hay tornados provocados por Pai Pais Voy en un coche hacia Mujol and Drive No me sigáis Hay sectores nadando en contra Pero no os alzáis Os aisláis That's right Rat changed my life Cada vez que se me caen los mitos Me como la vida a mordisquitos No queda un príncipe con principios Me gusta natural Sin coros Y serio Muchos se cuelgan medallas de más Y se les parte el cuello Y flipo Tengo una debilidad emergente Y se hace ver como un grano en la frente Si todo está en mi mano Me haré fuerte Y le haré frente Si todo está en mi mano Que es como lo venden Si no depende Han pasado muchos años En concreto 20 Han pasado tantas cosas Que no hay quien las cuente Y han pasado ya De repente No quiero ver lágrimas Y lo que siempre Tic tac Tic tac Salgo de las cuevas De los poros De la piel De las personas Que siguen a pie El camino cuando pierden Soy una más hijo De verdad y mentira Que nace del miedo Que le tienen a la vida Y a la muerte Nada para ni siquiera El óxido que se come Las manecillas El tiempo que nos pervierte Si una gota de sudor amargo Fue capaz de hacer más dulce Una milésima Haz que cuente ¿Qué ha pasado? Ha pasado el tiempo Y nos ha empujado a todos Sin querer queriendo Y nos ha empapado En un gas frío y virulento Que tira impasible De los cuerpos mar adentro Quien no pierde el aliento Pierde su asiento El que no tiene nada Que perder no existe Solo el que no se valora suficiente Y la vida es un momento Pero un momento La vida es suficiente Ay No tengo más que un argot Apenas un argumento No tengo más que un algo Que me mantiene despierto No mucho más que un actor Que al fin y al cabo soy yo Que tiene celos del sol Que quiere ser lo que da El pozo de ojos de sulfato cúprico Trozos de mi ego En pozos del miedo más estúpido Perdóname si hiero tus porques Y subo al púlpito Ciego de la sed que sé Y señalo a alguien del público Dime que soy único Dime algo de mí Que no sepamos aún ni tú ni yo Ni cantante ni músico Hijo hermano y poeta súbito Y ni eso me ubicó Harto De no hacer nada Y sin embargo No hacer nada Para dejar de estarlo El camino es arduo Y las agujas son guepardos Yo solo sé amar amargo Luego el letal letargo Y qué queda Cuántas velas Cuántos deseos en la fuente de las monedas Quedan los delays de ucronías En salas de espera Y música en mi myspace Para quien la quiera Y esa íntima timidez Que me abocaba Cada última primera vez Y todo eso que aún no ves Y un diez en salirme Por la tangente Entre tanta gente Sin ser más que un pez De agua dulce Y sangre caliente El mundo está para inventárselo Y yo vine aquí a hacer algo A ser uno más como poco A ser uno menos Si caigo Quiero desprenderme Deshacer los lazos No decir que pienso Y nunca me hago caso Mi lloro no es de pena Sino de alegría Mi brindis es porque Mi copa nunca está vacía La soledad dejó de ser mi amiga Y tuve que volver A musiloso poesía Y no te olvides Tic tac Salgo de las cuevas De los burros De la piel De las personas Que siguen a pie El camino cuando pierde Soy una masijo De verdad y mentira Que nace del miedo Que detienen a la vida Y a la muerte Nada para ni siquiera El óxido que se come Las manecillas El tiempo que nos despierte Si una gota de sudor amargo Fue capaz de hacer más dulce Una milésima Hace cuente That's right Rat Changed my life ¡Suscríbete!